ahora sí, tenemos YouTube ok, great estamos en YouTube we are in YouTube today I'm doing English ok, why? because I have to do it in English because I haven't done I haven't done the English blog in a long time and my friends are asking me about what happened to my English people so, what is the let's see here on YouTube ok let's see hi, 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 hola, ¿cómo están? happy how is everybody? hi, Carlos hola, isa, hola, hola estamos dando el blog hoy en inglés I love you so much I, my, well today I'm doing this just for you because you guys haven't been doing the English version of my blog in a long time so you guys can tell me what direction do we take today what is the direction for today? English, now, yes, English hi, hi finally in English finally in English so I have to remind myself to study in English today well, the topic I chose and of course you can make the changes anytime you want it's about being strong and sometimes we just give up so easily because we don't have soy de Venezuela bella, hola, ahí va la, estamos en inglés hoy we really underestimate our strength and our power and sometimes when situations happen in life we have a tendency to feel weak and feel destroyed and feel our self-esteem go down the drain and all those kind of things and especially right now we are very close to Valentine's Day so we we need to start with really loving ourselves and really starting from that perspective of self-love but sometimes we want to be celebrating this holiday and the other thing but not recognizing that in order to make any meaningful and lastly change that change it has to start with me it make sense hola, hola soy de Colombia hablamos en español algo oh pero los fui así en inglés mami porque nunca los hago en inglés siempre los hago en español hola Argentina well let's see how many people I mean I don't know usually I do it en español porque la gente en español es alemás ok so let me finish this in English ok voy a terminar so I was saying about that that self-love that really connecting with the the first love that we all should have is that the saying about loving yourself what does that mean Massachusetts say oh boy you guys get me in trouble se te admira ok so which way ok let's let's see which way we're gonna do are we gonna do in English or we're gonna do in Spanish because I don't know lo vamos a hacer en English o en Español vamos a ver de donde viene más gente donde haya más personas lo hacemos quien la mayoría gana la mayoría gana como estamos aquí en Youtube Fortaleza Teresa Teresa hablarnos en Español vamos a ver quien gana quiero que hablarnos en Español linda beso desde España soy de Estufán oye gracias Dina hola bueno creo que están ganando las hispanas ok las hispanas díganme que temas quieren que hable hoy entonces español español están ganando las hispanas están ganando las hispanas las hispanas ¿por qué? inglés inglés please oh man sí yo yo de Tampa oh chile español porfa van ganando español va ganando español martínez martínez ok amor chile hola ok de que hablamos hoy entonces ganaron las hispanas ah english un poquito en inglés un poquito en español ah ok that's easy lo que pasa que cuando cojo el ritmo es difícil cortarlo once I get I get in the flow it's hard to quit because I just go in this flow saludo de chile cari yo en jeca como vamos aquí en youtube poquito en español y poquito en inglés ok español por favor yo ok bueno yo comencé a hablar acerca de la autoestima y el amor propio hablamos como mantener el entusiasmo en nuestra actividad ok me están preguntando aquí como mantener el entusiasmo en nuestras actividades muy fácil como mantener el entusiasmo es primero y principal que lo que tú estás haciendo o lo que tú quieres hacer a ti te gusta tú no puedes mantener un entusiasmo y energía haciendo algo que a ti no te guste ¿verdad? entonces lo más importante para mantener ese entusiasmo es que yo tengo que enamorarme de lo que estoy haciendo porque muchas veces pasa lo siguiente uno se enamora de una persona lo más fácil es enamorarse de una persona o de un trabajo o de un carro o de lo que sea ¿verdad? de la ropa de los zapatos pero enamorarse de las actividades que te van a traer a ti beneficio es otra cosa eso ya lleva a otro nivel ¿por qué? porque tienes que hacer el compromiso total tú tienes que hacer el compromiso total contigo misma ¿por qué? porque tú eres la persona más importante de tu vida la persona más importante de tu vida eres tú por lo tanto tú tienes que tú tienes que hacer ese compromiso de que lo que tú vas a hacer es por tu amor propio es por tu salud es por tu bienestar mental, físico, espiritual tú tienes que ver todos los beneficios que tiene el hacer una u otra actividad esa es mi recomendación haz lo que a ti te gusta nadie va a tener consistencia y perseverancia haciendo algo que no le guste ¿por qué? porque tú conscientemente tú vas a buscar las excusas para no hacerlo vas a buscar y te pones a hacer otra cosa buscas otra cosa que hacer en lugar de esa actividad que tú crees que quieres hacer pero no la quieres hacer porque realmente no la quieres hacer ¿me explico? porque si yo la quiero hacer yo la hago y yo entonces en lugar de enfocarme en lo negativo que si tengo flojera esto y lo otro me enfoco en lo positivo lo bien que me voy a sentir lo fabulosa que me voy a sentir siempre busca los beneficios que tú crees que puedes encontrar en cualquier situación por la cual tú te vas a comprometer a hacerlo eso es lo más importante ok esa fue una pregunta aquí de YouTube ¿hay otra otra pregunta? hola 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 so the question I was asked I'm going to say it in English the question I was asked was how to keep the enthusiasm in doing the activities that we want to do the first thing that you have to do to keep that enthusiasm and the energy going and flowing is to look for the benefit that you will find doing a particular activity so every time that you think that you think you're going to do something or you want to make yourself to do something but you don't want to do it you will always find excuses why not to do it but it's because you don't want to do it so every time we don't want to do something we want reasons not to do it so that's the main thing find the reason why you want to do any particular activity hi we have to be ¿a qué edad comenzó usted a hacer fisioculturismo y qué edad tiene ay, es que esa pregunta es lo mismo sí, por eso a veces a veces no me gusta ser en vivo porque siempre hi la cruz es que personas que me si tú me estás empezando a seguir entonces tengo que repetir las mismas preguntas y me fastidio porque eso está en mi perfil mire mi canal de YouTube tengo una historia de mi vida yo comencé para contestarla pero me canso de contestar lo mismo yo comencé conmigo a 59 años y ahorita tengo 75 años y todavía compito y entreno para competir etc ok ingles ok so ma ok so ma so ma so ma creo dime what do you want me to talk about what what is your question ma so 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 answer to you in english i just gonna the people who ask me questions i'm gonna answer the question that the people ask me ma or please speak in english ok what question send me your question thank you elaine ok so 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 guys if you ask me a question in english i will answer in english if you ask me a question in spanish i'm gonna answer in spanish both english and spanish one thing that i wanted to say that is happening in my mind i think and i need your feedback i think we need to create a new generation of coaches think about this i think we need to create a new generation of coaches that believe that women specifically in the case of women can train how do you deal with bad moments in your life ok thank you i will answer that in a minute how do you deal with bad moments in your life and how you handle it i will answer that in a minute a new generation of coaches that believe that women can train and gain muscle mass after 40 years old yo creo que debemos de crear una nueva generación de entrenadores en los cuales esos entrenadores crean que una mujer después de los 40 años puede desarrollar su masa muscular yo creo que hay una gran ignorancia en el campo de los entrenadores de los entrenadores ok y ya consigo con esto the question i would ask how do you deal with difficult times in life and how you handle it one of the reasons that why developing your body your mind and your spirit is so important because every time life presents you with challenges you will have to go to your body for the strength to deal with the situation because your body is going to segregate chemicals based on the stress and so on you need to cultivate your mind to have a strong mind to deal with difficult situations and then you have to develop your spirit how do you deal with difficult situations you really have to have a strong mind you have to develop a strong mind a mind that is focused on the positive a mind that is always thinking and thinking that are productive loving constructive kind justice peace all this good stuff that's that's why it's so important to develop your spirit because the only way you are going to deal with challenges in life is by having a strong spirit because you can once you have see to develop a strong spirit you have to develop the mind because through the mind you want to be doing the thinking so developing the spirit and the development of your spirit everything is positive everything is kind everything is loving so the question that they have they have to do is how how do I manage situations difficult in life all this is where in the case of mine to manage situations difficult in life you have to develop your body your mind and your spirit because if you are in situations difficult you will need a body healthy you will need a mind and you will need a spirit super strong when you have those three factors then any situation that the life you will be going to be you will 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 be those are the things that we learn when we develop our spirit that is the way I manage situations difficult in my life and if not it was because my spiritual would be problem I would be 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 I answered your question any other questions here speak to your positivity you are always positive okay here Yvette Yvette and YouTube talk about why I'm always positive when you have when you be the reason I'm always positive and I have a positive attitude is because I believe in something bigger and greater than myself and that's again where the developing the body the mind and the spirit comes in because when see this is the richness the richness of developing your spirit or your spirituality comes that then you have a life that you have hope that you have faith that you always expect the best that you know if you start your day in prayer and meditation and you surrender yourself to God and you talk to God like you talk to your best friend and you know then you start learning and listening and obey the guidance of your intuition or your sixth sense or that inner voice that all of us have within us so that is how I cultivate that positive attitude and if you read in some Philippians I believe I think Paul the apostle Paul talks about what do you think what are you thinking and we should be thinking something that are positive peaceful joyful loving kindness las cualidades en las cuales nosotros debemos de tener nuestra mente enfocada en aquellas cosas que son positivas que nuestra mente tiene que estar enfocada hacia un futuro un futuro también de lenguaje la pregunta la pregunta fue como yo mantengo mi positivismo y positivismo viene de eso del desarrollo espiritual como en el caso mío viene de ese desarrollo espiritual porque la biblia habla y Dios habla que debemos enfocar nuestros pensamientos nuestras mentes en aquellas cosas que son positivas aquellas cosas que son de buen report aquellas cosas que son de paz de amor de alegría de enjoyment those are the things that we should be que en esas son las cosas los pensamientos que debemos estar enfocados me confundí aquí entre las dos lenguas so you said both at the same time ok I will try I will try to do better trataré de contestar mejor la próxima pregunta acuérdense las voy a contestar en inglés y en español remember I'm going to answer your questions in English and Spanish ok Marisol me dice fea ok gracias Mario tú sabes que tú me dices fea pero se necesita un feo para reconocer una fea todos siempre decimos lo que tenemos dentro así que tú me ves fea porque tú eres feo pero te lo agradezco me encanta ok super hermoso usted tiene un plan alimenticio del cuerpo que vitamina no yo no tomo vitaminas yo no tomo vitamina yo no tomo suplementos yo no tomo proteínas artificiales yo no tengo plan alimenticio yo como natural yo como todas las cosas que Dios ha creado yo como huevo como carne como como pescado como pollo mi alimentación más básica es con el pollo mi comida casi todos los días como pollo el pollo me funciona a mí mi alimentación es basada en las cosas que me funcionan a mí gracias Lisbeth las cosas que me funcionan a mí las proteínas son el pollo la carne el pescado los huevos los vegetales mis favoritos son el brócoli la poliflor la vainita los espárragos las espinacas mis carbohidratos son las papas blancas o dulces y avena por la mañana para mi entrenamiento esa es mi alimentación y tengo más videos aquí en YouTube acerca de eso acerca de la alimentación la pregunta la pregunta es ¿cuál es mi eating habit? así lo he dicho muchas veces mis mi eating habit son mi proteín son los 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 lo contesté en inglés y en español otra pregunta la vamos a ver aquí en YouTube yo la veo hermosa y quiero llegar a usted gracias Carolina yo también me veo hermosa yo me veo hermosa que es lo más importante lo más importante es cómo se ve uno mismo eso es lo importante cómo se ve uno a sí mismo yo me veo hermosa yo me veo bella yo me amo yo me amo yo no sé si tú te amas pero yo me amo y cómo sabes tú cómo sabes tú cómo sé yo que yo me amo por cómo yo me trato yo me trato con respeto yo me trato con amor yo las cosas que son para mi bienestar yo me las doy yo trato mi cuerpo bien lo respeto yo respeto mi mente mi capacidad cognitiva mi capacidad mental yo cultivo mi espíritu entonces hacer las cosas tales como esas son las cosas como yo me doy mucho como yo me amo belleza tropical gracias mafe para ella so how do you know that you love how do I know I'm gonna say it in English now how do I know that I love myself because I do things that are good for me like what like I respect my body by giving my body the amount of exercises that I need I respect my mind I cultivate my mind I cultivate my spirit so I treat myself nice with love and respect because God created me and God created me perfect so do things so do things for yourself that are showing you that you love yourself the same thing you do things for people that you tell people oh I love you and that you do things for them well the same thing tell yourself I love you and do things for you wow gracias Carolina Carolina super hermosa ok ya le contesté a Carolina a que edad empieza a entrenar alguien le conteste a le leandro a que edad comencé yo a entrenar alguien Alejandro alguien te va a contestar necesito preguntas diferentes Josefina estoy estudiando y trabajando a la vez hago deporte pero me gusta saber como usted se organiza con todo ok se organiza con todo cuando era más joven y hasta otro ah esto es Max Max pregunta como hacer como organizar tu tiempo Max está estudiando trabajando al mismo tiempo Max yo hacía lo mismo yo trabajaba yo estudiaba pero se llama manejar como manejar el tiempo en una forma responsable como manejar tu tiempo responsablemente prioridades eso se llama prioridades donde están mis prioridades tu prioridad Lisbeth 50 son están prioridades entonces tú tienes ciertos ciertos tiempo unas 24 horas y 12 bueno ya sabemos la parte esa del tiempo pero lo más importante es hacer las cosas que realmente tienen importancia prioridades el trabajar es importante porque estás pagando tus gastos tus estudios no los puedes abandonar tu trabajo y tus estudios son lo más importante después viene tu actividad física entonces por ejemplo levantarte más temprano darte una hora más temprano para salir a correr o para hacer tu actividad física para repasar tus estudios etcétera o sea como yo lo hacía era que yo no perdía tiempo viendo televisión andando con amigas saliendo con novios yo no salía con novios yo no tenía amigas de pime para la playa con amigas yo hacía mi recreación pero yo me iba para la playa yo sola ¿verdad? no andaba en grupos de actividades y este tipo de cosas entonces siempre he sido una persona que ando sola porque así manejo mi tiempo no estoy compartiendo mi tiempo con otra persona porque tu tiempo es tu tiempo es tu tiempo es una cosa que nunca tienes para que la puedes recuperar pero pon tus prioridades muy claras entonces tus prioridades son trabajar estudiar y tu actividad física para mantenerte sana o sano sana o sano o sana ok te contesté Liz B vega 50 años 50 oh Carolina oh que están contestando la pregunta de a que edad comencé Max Kebara ok Max exacto prioridades no pierdas el tiempo en nada que no te no pierdas el tiempo en las actividades que no te están acercando a tus metas las únicas actividades que yo hago durante mi día son las actividades que me están acercando cada día más a mis metas entonces aquellas actividades que no te están ayudando a acercarte a tus metas no las hagas hola Josefina from DC Judy hola Judy long time nothing nothing how are you wow you've been I haven't seen you forever donde eres ahora mi hermosa de Venezuela venezolana el estado monagas ok maría uy hola maría ajá ok ok creo que ya bueno quiero antes de irnos como el blog el blog esta era en porque el blog fue en inglés today I just wanted to remind you guys that all my five books are on Amazon so everything that you need to know between these books and my YouTube channel my YouTube channel is drjosefina drjosefina dot com or YouTube my name and YouTube channel the YouTube channel my name is drjosefina ok in my YouTube channel drjosefina y en mi en Amazon encuentran my books my five books you find them en Amazon so the five books are en Amazon um let me see book number one this is book number one this is book number one the name of the books in English is vibrant at any age and en español es grandiosa a cualquier edad in English are the books are vibrant at any age this is book number one and then we have book number two book number one is the foundation this is what this is the basic that you need to really start developing your body your mind and your spirit okay this is all the bases are here all the time management all the good stuff and book number two is why this book is about how why it's so important that we continue to develop developing our cognitive power your mental power okay so book number two is all about why it's so important to continue learning because as we age or we get more wealthy people start losing their mental capacity but it's not because of the age it's because we stop learning the same way that we stop exercising there we have book number three and book number three is all about relationships about that I was talking about self love so book number three is about developing healthy relationships and this book is called vibrant vibrant relationship so it's about your relationship with yourself and your relationship with God and then every relationship will be perfect okay and then we got book number four and book number four is vibrant beginning i wrote this book because a lot of people wanted to know how do we start from point zero okay and then my last book is vibrant destiny we all have this amazing destiny so those are the books and you find them on amazon so los libros son el título de los libros es grandiosa cualquier edad y se encuentran en amazon y también se pueden bajar de kendall electrónicamente you can also download the books en kendall so you can read it in your ipad or in your telephone okay so are the books and i started in the beginning i was talking about meeting coaches se puede correr suavemente los 60 claro que si oh claro que si la pregunta es se puede correr todos los ya ves la pregunta es se puede suavemente correr todos los días los 60 años claro que si correr yo no corro por los siguientes porque soy fisiculturista entonces el correr te daña los músculos no te daña si no es la forma correcta de decirlo el correr no deja que tus músculos crezcan por eso que tu ves que los corredores son flaquitos o flaquitas yo prefiero trotar y caminar entonces yo te recomiendo te voy a recomendar lo que yo hago yo camino y yo troto ok yo camino tres millas y troto muy despacito otras tres millas con la intención de seguir aumentando mi masa muscular y con esto se los puse aquí en youtube esto lo compartí el otro día con ustedes ok ok share with you have a video here on youtube about increasing your muscle mass so esto lo puse yo en youtube y te lo enseñé el otro día de seguir aumentando tu masa muscular y por eso and that's what I was saying in the beginning that we really need a new generation of coaches we need a generation of coaches who really believe that women at any age can increase their muscle mass yo creo que nosotros necesitamos una nueva generación de entrenadores que realmente crean que las mujeres después de los 40 pueden aumentar su masa muscular ok Linda Moore dice atrofia el crecimiento muscular a pesar de todos los exacto exacto bien dicho Linda bien dicho good morning world exactamente muchas gracias por la respuesta entonces a total no es malo para las rodillas verdad no mira déjenme decirles una cosa la fórmula mejor claro consulten tengo que protegerme aquí consulten con su médico etc pero esta es mi opinión ok la forma de que no te duelan las rodillas es haciendo ejercicio comenzando por caminar ¿por qué? porque la mejor forma de que tú de que tú has tu esqueleto tu ¿cómo se llama? tu tu ósea tu capacidad ósea o sea tus huesos aumenten de tamaño o de espesor es a través del ejercicio entonces la gente cree que tomando calcio es bueno para los huesos antes de tomarte calcio hacer ejercicio la mejor forma para proteger tus huesos es a través del ejercicio físico así que usted caminando yo he tenido clientas que han bajado de peso caminando y han tenido problemas con las rodillas antes de empezar conmigo empiezan a caminar y se les quita totalmente el dolor ¿por qué? porque el ejercicio es medicina la comida es medicina el ejercicio es medicina si tú quieres aumentar tu masa ósea tu esqueleto tus huesos empieza a caminar y a caminar rapidito vas aumentando tu empiezas despacio ¿no? vas despacio pero tú vas a escuchar tu cuerpo y el cuerpo te va a estar guiando que dale más rapidito dale más rapidito dale más rapidito y tú te das más rapidito porque tu cuerpo tiene energía tu cuerpo tiene inteligencia tu cuerpo tiene la necesidad una de las principales capacidades de las necesidades una de las tendencias básicas del ser humano del cuerpo es la tendencia hacia la salud hacia la actividad hasta a estar sano y saludable y por eso es importante el ejercicio número uno la mejor medicina ejercicio la mejor medicina tu comida y después al doctor si tú haces todo esto si tú haces buen ejercicio haces tu comida son sana haces tu descanso tienes técnicas de relajamiento haces cosas como el yoga entonces tienes problemas después de que tú tienes ese estilo de vida entonces ve al doctor porque puede haber otra cosa pero tú tienes que decirle al doctor yo hago todo eso ¿qué haré lo que ¿Cómo to lose weight faster? Thanks a lot for you. Always ask for it. Cella, how to lose weight fast? Start walking. Every single day. Walk every single day at least 30 to 45 minutes. And then, make sure that you push, push your control. Go to your doctor, find out how many calories you need to intake for 1,500 calories and then you cut 100 calories. 1,500, you take 100 out, that will be 1,400. So, just exercise. Exercise every single day and then portion control. Watch out what you're eating. At the beginning, stay away from anything processed food, packets, anything that is processed. stay away from foods that are natural foods. You know, your fruits, your veggies, your broccoli, your cauliflower, your good fat. So, just eat healthy. What I call, I don't like to say eat healthy because eating should be healthy anytime. So, but you have to move. Exercise. You have to move. You have to exercise every single day. Do stretching. Make sure that you're eating right. That you're eating what you need to post to eat. Josefina, te admiro y le agradezco. Seguimos tus consejos. Gracias, Laura. Gracias. Okay? Entonces, eso es la fórmula. La fórmula es, el move. The body, the natural tendency of the human body is towards health. To be healthy y saludable. So, you're going to be healthy and you're going to be in good shape. Then, after you lose some pounds, make sure you're lifting weight. Get into a weight lifting program that you're building your muscle. Another way to lose fat is developing your muscle. But first, do the preliminary first. Do first things first. Start getting there. Abigail Lee. Hola. Doctora Bella. Gracias, mi amor. Josefina, es cierto que la capacidad de recuperación disminuye con la edad. Ya, un momentito. Okay. Josefina, es cierto que la capacidad de recuperación disminuye con la edad. No, 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 no. Nada disminuye con la edad. Vamos a terminar aquí. Max, yo no creo en eso. Bueno, mi problema, hacerme esas preguntas a mí es un problema. ¿Sabes por qué? Porque yo no creo en edad. A mí la edad no me limita. Yo no creo en eso. Si uno cree que después de cierto me va a limitar, te vas a limitar. Pero no te vas a limitar porque te estás limitando. Te estás limitando porque tú piensas que te estás limitando. Y lamentes todo. Entonces, the question here, Max asked, si me pare que te decís que ấn de la edad, me recuperaba con ejercicio, si le bababas counterparts si yo defsía la capacidad. Encuentes, no, no. No, tampoco lo creas que el chávería domingo. I don't creas. No. 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 En mi libro, no. Yo no creo guaranteed. No. No, no. No, no. No, no, no. I don't believe that age is a big factor that limits people. I believe that what limits people is a belief system and thinking limits it. Okay? Ok. Makes sense. I don't know if it makes sense, but... Okay. Ok. La idea es que la... es la gallina. Perdí... La perdí, perdí la... acerca del raya, bebé. Voy a empezar a medir en estos gente. Ah, no. Estoy tratando de bloquear people. I'm trying to block people from my mind. Ok, so to finish then... No, I don't believe in age. I'm limiting anything, if you're thinking. Max, oh, yeah. Yeah, because you know Max? Look at this. Ok, look at this. I have a video, you can check the video. I put it last week here on YouTube. What is also that people... They tell people that after 40 you lose your muscle mass and you cannot increase your muscle mass. Que después de los 40, después de los 50, después de los 70, tú no puedes aumentar tu masa muscular. It's not true. No es verdad. ¿Por qué te digo yo con tanto énfasis que no es verdad? Porque a mí me aumenta mi masa muscular y yo no tomo píldora, yo no tomo medicina, yo no tomo esteroides, yo no tomo proteínas comerciales. Entonces para mí es difícil creer que mi edad me puede limitar a hacer las cosas que yo quiero hacer por ahora. Ahora, que de aquí a 20 años, o 10 años, o un año, no sé. Pero por los momentos, a mí la edad no me limita. A mí la edad no es la razón por la cual voy a dejar de vivir mi vida a toda plenitud. Pau. Gabriela, hola. Okay, my friends, nos vamos. I love it. Okay. Bye. Okay, my friends, here on YouTube. So I hope everybody is doing great. I love it. Okay, nos vamos. Mi pregunta. Okay. Carolina, Carolina tiene una pregunta. Okay, pregúntame, Carolina, estoy esperando. Estoy esperando una pregunta de Carolina. Laura, ayuda a mucha gente con tu ejemplo. Gracias, Laura, gracias. Ah, la hiciste, Carolina. Pero házmelo otra vez, porque imagínate, no sé si la voy a encontrar. Vamos a ver, Carolina, a ver. Josefina, Carolina. Max. Carolina, súper hermoso. ¿Usted tiene un plan alimenticio? No, bueno, Carolina, si la pregunta es plan alimenticio, te contesté. No, no tengo plan alimenticio. Carolina, a mis 50 años puedo comenzar? Okay. A mis 50 años puedo comenzar un cambio. Yes. Carolina pregunta si a los 50 años puede comenzar un cambio. Carolina, yo comencé a los 59. Si me Google, puedes ver todos mis videos, puedes poner mi nombre en Google, sácame, buscame, mire las entrevistas. Comencé a los 59 años y continúo y sigo con progreso. Thank you for sharing your time. Yvette, you're welcome, Yvette. So, Carolina, la respuesta absoluta, yes. Okay, la respuesta, si puedes comenzar a los 50 años, absolutamente yes. Yeah. Yo comencé a los 59 y cada día estoy mejor. Cada día estoy mejor. Cada día me siento mejor. I started bodybuilding at 59 years old and every single day I feel better and I'm stronger, I'm more powerful. I mean, I'm amazing. I love it. I love it. Me encanta decirles que sí y que lo pueden hacer y que lo puedes lograr y que tú. Imagínate, si tienes 50 años, Carolina, ahorita y empiezas la transformación. Imagínate cuando tengas 60. Imagínate cuando estés como yo con 70. Imagínate si empiezas hoy, si empiezas mañana. Okay. Empezar hoy. Absolutamente. Búscate un buen entrenador que te entrene para los músculos. Es muy importante, es muy importante la masa muscular. Para las mujeres es muy importante el desarrollo de la masa muscular, de que desarrollen sus músculos, de que mantengan sus músculos. ¿Por qué? Porque los músculos te van a ayudar con el sistema hormonal, te van a ayudar con tus hormonas, te van a ayudar con tus fuerzas, te van a ayudar con tu energía, con tu poder, etc. Ay, ¿cómo quiero yo borrar esto, gente? Déjame ver si puedo... Este tipo aquí que está fastidioso. Oh, ya lo hago así. Pensé que ya estaba... Ay, ya, ya, ok. Me dicen ahora que puedo... Remove. Ah, good. Ok, now. Carolina. La quiero mucho. Ya, no, Carolina. Carolina. Mira aquí, Carolina. Mira aquí mis videos en YouTube. Mira todas las veces que pongo este tipo de in-body que me hago el test de la masa muscular. Buenas noches, Elizabeth. I love you. Good night. Good night, everybody. Okay. Chao. Nos vamos. I love you. Okay, my YouTube friends. I love you too. Pao. Chao.